Música Hace ingreso a pista, el último participante de la categoría novicios montando a Tulum la Positana, Gustavo Sánchez de la provincia de San Juan Música Música Hola lo que hay que tener mente pero si te llega a Boca el mente si y te peligro y no lo repite ni quiera como señal no lo haces lo voy a matar gracias y que señal tenes una de el mente si 5 no lo voy a matar El mar, el mar. El mar, el mar. El mar. El pueblo jajor. Vamos. En los andares, estaba obtenido 6 puntos y medio. Fue una fecha de aniversario. La dejamos. La dejamos. La dejamos. Lo que estamos viendo. La dejamos. La dejamos. La dejamos. La dejamos. La dejamos. Una buena fecha de aniversario de la fracascia. Ahora será Gustavo. Será matiado de Juan. La dejamos. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio. Llega rayada y el binomio recibe 6 puntos y medio.